Hola muy buenas gente, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a ver lo que probablemente sea el último vídeo, al menos de momento, dedicado a materiales que pueden ser cuello de botella para hacer elixires de grindeo. Ya hemos visto en primer lugar, savia de cedro de las nieves, que es bastante sencillo y buen profit, garra de grifo, que también es sencillo pero por desgracia no es profit. Lo bueno es que nos permite conseguir elixires que del market cuesta bastante. Y hoy vamos a ver las trufas. Comencemos. En primer lugar, ¿para qué queremos este material? Pues este es una mezcla de la garra de grifo y la savia de cedro de las nieves. Es escaso como el primero, pero profit como el segundo. Lo podemos utilizar principalmente para hacer elixires de detección, utilizados en nuestras rotaciones de elixires y, además, por si no fuera poco, son bastante profit si los vendemos en el mercado y dan bastante experiencia de alquimia. Comencemos con el gathering. Este apartado es muy similar a la garra de grifo. Aquí veis un inventario después de un único servidor gadereando. Básicamente sacaremos algunas frutillas y cafras, además de nuestras trufas y poco más. Esto es un claro indicativo de que si hacemos este gathering es para combinarlo con alquimia y no hacerlo de forma aislada. Por otra parte, hay algunas cosas a tener en cuenta a la hora de gaderear trufas. En primer lugar, el aspecto. Son como una pelota rosa con diferentes bultos, lo que las hace bastante difíciles de localizar. Y además están en sitios muy determinados, para ver dónde exactamente podemos buscarlo en el videocódex. Además de pocas, no son materiales normales, por tanto no se les aplica el agris y por si fuera poco, tienen un tiempo de respawn altísimo, por lo que es posible que vayamos a gaderear y no queden trufas. Todo esto hace que no podamos conseguir grandes cantidades de forma consistente. En resumen, yo suelo hacer sesiones cortitas de gathering. Una rotación de servidores entre dos spots que ahora veréis en el vídeo me suele sacar unos 130 trufas cada vez que lo hago. Y ahora lo gordo, la alquimia. Primero de todo, recordad que esto siempre es variable en función de vuestra maestría, el market, vuestra configuración, si tenéis value, qué materiales compráis, qué materiales no compráis, todo ese tipo de cosas. Esto es mi caso. Y en mi situación, para hacer el elixir de detección, consigo por mí mismo todos los materiales, excepto el aceite de las tormentas. Básicamente porque utiliza fruta de la abundancia y no lo puedo hacer de forma consistente. Además, en realidad yo los elixires me los quedo, pero para el vídeo vamos a considerar que los vendemos. Ahora sí, ¿cuál es el profit? Pues en este caso nos sale un profit por hora de 4,6 billones. Suena bien, ¿verdad? El problema de esto es que, como comentaba antes, pese a que podemos conseguir trufas relativamente fácil, se consiguen pocas y hay pocas opciones de recolección. Tardan mucho en respawnear y por tanto no se pueden conseguir muchas de forma consistente, pero siempre podremos conseguirlas poco a poco y hacer pelota de materiales. Lo bueno es que en este caso realmente podemos decidir si queremos vender o quedarnos los elixires de detección siempre a nuestro gusto. Ahora, tema de la rotación. Hay gente que hace una rotación, otros hacen otra, otros seleccionan unos spots de trufas y van intercalando, y otros simplemente tienen un alter en un sitio y de vez en cuando lo gaderean. En el vídeo estáis viendo cómo yo hago una rotación entre dos cuevas en media, y también tengo un alter en Duvencrum que de vez en cuando pruebo suerte a ver si hay trufas. Esto es porque yo no vendo los elixires, me los quedo para mí, entonces no necesito mucha cantidad. Pero para realmente hacer vuestra rotación, mirad en videocodes como comentaba antes y escoger una serie de cuevas en las que haya trufas y haced una ruta. Finalmente, haced la rotación, swapead de servidor como ya pasaba con los grifos, y la savia de cedro, y simplemente repetid el proceso. Por último y a modo de curiosidad, también se pueden conseguir gadereando setas en fungisilva. Es más, os puede tocar una bolsa de trufas que os dará varias de golpe. No estoy seguro del número, pero creo que son 20, 25, 30 aproximadamente. Mi opinión, no merece la pena. Prefiero hacer gadere directamente de trufas poco a poco, pero lo comento por si queréis valorar todas las opciones. Y con esto creo que cubrimos todo lo que necesitáis saber sobre las trufas. Aunque ya he estado de fondo durante el vídeo, os voy a dejar las dos rotaciones que hago yo de trufas para que las podáis ver detenidamente. Por suerte, esto es un canal pequeño, y no creo que por compartir esta información se sature, pero si sucede que se saturan, simplemente tendremos que ir a Videocodex, y hacer una nueva rotación como os he comentado antes. Espero que os haya gustado el vídeo, recordad, si es así, dadle like, suscribíos, y recomendadlo a vuestros amigos. También podéis charlar conmigo en directo, martes, jueves y viernes o sábado en twitch.tv barra marca 160. Dejad en los comentarios cosa parecido, si tenéis alguna duda o sugerencia para el próximo vídeo, y adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!